Muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, estamos aquí una vez más en Arena of Valor pero os traigo un vídeo informativo acerca de los eSports y es que han anunciado la Go4 de Arena of Valor para la ESL A partir del 8 de octubre las copas semanales se jugarán todos los domingos con un premio de 700€ También cada mes los 16 mejores equipos se enfrentarán en una final mensual por 2250€ en premios que se retransmitirán directo en el canal oficial de Arena of Valor Dichos premios, el de la final mensual consisten en 2, uno de 1500€ para el equipo vencedor y uno de 750€ para el subcampeón Todos estos premios hay que dividirlos por cada miembro, si el equipo tiene 5 jugadores pues una quinta parte irá para cada uno Si tienes 6 porque decidís jugar con un suplente pues hay que repartirlo también, no vamos a dejar suplente sin, no seamos capullos Así que bueno, para más información acerca de las Go4 lo tenéis aquí abajo en la descripción un enlace que os dejo, os facilito para que os podáis informar más ampliamente para disipar vuestras posibles dudas Aunque yo ya me lo he leído todo, entonces si tenéis algo que queráis saber pues me lo preguntáis aquí en los comentarios y os contestaré encantados Pero hay más, además de las Go4 también habrán Open Cups y Ladder, estos son torneos para que la comunidad practique y perfeccione sus habilidades Las copas incluyen Ladder 1 vs 1 en el mapa batalla en solitario, es decir, una única calle, nexo, torre y ala, que gane el mejor Tiene una duración mensual, es decir, inicia el 1 de octubre y finaliza el 31, inicia el 1 de noviembre y finaliza, creo que noviembre tiene 30 días El 30 de noviembre y así sucesivamente 3 vs 3 Open Cup, Escaramuza del Valle en mapa de 3 contra 3, se organizarán los miércoles de cada semana 5 vs 5 Open Cup, se jugarán el mapa clásico con 3 calles y se organizarán los sábados Si queréis saber más información sobre estas copas comunitarias podéis visitar el enlace que os facilito aquí abajo en la descripción También si os queréis registrar, que sorpresa, tenéis otro enlace abajo en la descripción Y otro más también para que vayáis pues al canal oficial de Arena of Valor Pues para que estéis atentos a los directos de las finales de las Go4 cuando estas comiencen Y bueno, como podréis intuir, esto es un paso bastante importante para Arena of Valor Porque salió el 10 de agosto oficialmente en toda Europa y poco más de un mes nos vienen con esto Esto significa que dentro de un año quizás nos encontremos con competiciones como las que llevan habiendo en Asia unos cuantos meses No sé si lo sabéis, pero la OGN, que es la organización de eSports más importante de Corea del Sur, la más tocha Ya lleva un tiempecito organizando torneos presenciales, bueno, torneos, una maldita liga Como la que hay en League of Legends, pues igual, de Arena of Valor Donde varios equipos se enfrentan entre ellos de forma presencial en el estadio de la OGN Está bastante, bastante guay Lo mismo en Taiwán, en Tailandia, en Indonesia y en Vietnam Que es donde los países del sureste asiático en los cuales existe este juego Es un paso muy importante porque dentro de un año podría esas competiciones de ese nivel llegar a Europa Bueno, podríais seguramente lo haga Así que es un puntazo Yo ya estoy preparando un equipo A ver si consigo que las personas con las cuales estoy contactando para formarlo A ver si se animan Porque la verdad sería un puntazo Y creo que muchos os sorprenderíais Y paríais bastante Así que a ver si se animan y participamos en alguna que otra Open Cup No tenemos por qué participar en todas, pero oye En un par no estaría mal Oye, que si nos llevamos unos dólares Pues oye, me pido un ordenador nuevo y me meto unos vídeos a 60 FPS Miro 80 Me meto directos para los malditos fines de semana Y sería un puntazo Sinceramente, sería un puntazo bastante chupi Pero bueno Entonces, espero que os mole Ya sabéis, apoyar enormemente el vídeo Con me gustas, compartirlos con todo el mundo Cuanto más difusión haya de las Go4 de Arena of Valor Mucho mejor Ya sabéis Hagamos este juego Un MOBA enorme Que se lo merece Que es un pedazo de juego Y creo que no me dejo nada en el tintero Si tenéis alguna duda Dejádmela aquí abajo en los comentarios Y trataré de responderla Con la mayor brevedad posible Ya sabéis Siempre intento contestar a todos los comentarios Aunque sean un poco paridas Siempre lo intento Pues nada más chicos Próximamente irán viniendo más cosillas De las cuales os iré informando Que molan bastante Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Like Suscribir Comentar Compartir Y nos vemos en el próximo vídeo Chao